El cantante Edwin Kaz, vocalista del grupo Firme, tiene sorprendidos a sus fans, sobre todo a las chavas, tras mostrar cómo luce físicamente y después de semanas de ejercicio y comer sano. Edwin Kaz, cantante de temas como Ya supérame, muestra su increíble transformación física en redes sociales y sus seguidores además de admirarlo, le felicitan por su fuerza de voluntad. Kaz logró quitarse varios kilos de encima, además luce mucho más joven pese a tener 27 años de edad. Y en Instagram siempre ha compartido cómo han sido esos días que ha vivido metido en entrenamiento y ejercicio, en el gym. También en TikTok Edwin deja ver que su cambio físico se debe sobre todo a que se aplicó a comer nutritivamente, puesto que dejó los tacos, quesadillas, harinas, refrescos y todo lo que provoca kilos de más en el cuerpo. Si yo puedo, ustedes pueden. Escribió Kaz días atrás en una de sus publicaciones donde se ve cómo se ejercita en el gym, además sus fans le hacen ver que lo admiran por ser un chavo disciplinado y con mucha fuerza de voluntad, por lo que lo toman otros como ejemplo de superación. En otras imágenes el famoso cantante grupero enseña el avance en su cuerpo, se quita la playera para que sus fans aprecien su espalda y abdomen y se percaten de que están perfectamente trabajados. Si como estaba antes nos gustaba, ahora sí, a quién no, se nota el esfuerzo, la disciplina, las desveladas, dejar de tomar, todo por un mejor tú. Mis respetos, me gustabas como estabas antes, pero ahora se nota tu esfuerzo. Son algunos comentarios a Edwin que sus fans le escriben en redes. Edwin Kaz se dedica a la música desde su adolescencia, primero en Sinaloa, luego en Tijuana donde ha radicado, pero fue hasta 2018 cuando saltó a la fama con el grupo firme y tras dar a conocer temas como pídeme, el roto y juro por Dios.